El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que uno de los mayores compromisos de su administración es ofrecer más seguridad a los mesiquenses, y dijo que para alcanzar este objetivo se fortalece a la policía estatal a través de diversas acciones. Recalcó que para reforzar a la policía, aumentó el salario, renovó equipo, creará la Universidad de Seguridad e implementó la certificación que diversas instancias nacionales y extranjeras. Puntualizó, nuestro compromiso es fortalecer a nuestras policías para tener un estado más seguro, nuestro trabajo pasa por cuidar, apoyar y respaldar a quienes nos cuidan todos los días. La policía del Estado de México es el pilar en nuestro proyecto de renovación institucional. Por ello hoy hacemos un reconocimiento a su lealtad y a su heroísmo, aseguró. Hoy, para conmemorar el Día del Policía Mexiquense, entregamos estímulos y reconocimientos a policías destacados. PIC.twitter.com barra escribo alfredo del mazo, arroba alfredo del mazo, diciembre 8, 2018. En la ceremonia del Día del Policía Mexiquense, a Alfredo del Mazo entregó estímulos a elementos destacados y reconocimientos a familiares de policías caídos en servicio e informó que durante su gestión se han fortalecido capacidades de la policía, como los mecanismos de prevención, investigación y persecución del delito. Señaló que con el propósito de dignificar la profesión, todos los policías estatales recibieron un incremento salarial promedio de 15%, aumento que no ocurría desde hace más de una década. Finalmente, a Alfredo del Mazo afirmó que su administración ha respondido con decisión a los desafíos de la inseguridad con acciones como la Estrategia de Atención Integral en los 28 municipios que concentran la mayoría de los delitos en la entidad. Con información de estadodemexico.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.